En Tuluá se desarrollará un selectivo municipal de natación para elegir a los posibles deportistas que harán el proceso preparatorio para los Juegos Departamentales 2019. Este chequeo pedagógico se desarrollará el día sábado 24 de noviembre en las instalaciones de las piscinas olímpicas. Es un selectivo que se hace, lo cita Linda Tuluá a través de los monitores que es Juan Sebastián Guzmanata, César Orrego y Eber Collazos. Es este sábado 24 a las 7 y 30 am para niñas y niños nacidos en el 2006, 2007, 2008 y 2009. Y es un selectivo de carácter pedagógico, didáctico, donde los niños vienen y demuestran cómo hacen las técnicas natatorias en una distancia de 50 metros. El objetivo de este selectivo es elegir a los mejores nadadores e iniciar los entrenamientos para los Juegos Departamentales 2019 y 2022. Es mirar las niñas y los niños de las distintas academias del municipio de Tuluá, todas las academias que hacen natación deportiva y que estén aptos para hacer un proceso no solamente para los Juegos Departamentales 2019 sino 2021. Es una idea de Alejandro Ortega, de Alejandro Castellanos y de Gustavo Huertas, que son los coordinadores del INDER Tuluá. El entrenador Eber Collazos dio a conocer cómo será el proceso con los niños seleccionados. Los niños seleccionados simplemente empiezan a hacer un proceso, una planificación, una estructuración de entrenamiento. Ellos seguirían pagándole a sus respectivas academias, pero unos días vendrían a entrenar acá para hacer el proceso. Esta invitación se hace extensiva a todas las academias de natación para que los nadadores participen en ese selectivo clasificatorio. Gracias.